¡Suscríbete al canal! ¡Nunca pongas en peligro a la hermandad! Esos son los preceptos del credo, los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los siete años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shea Patrick Cormac. Esta es mi historia. Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. Admítelo. Ya casi te tenía. No es para tanto, Sey. Y además, no... Ha sido suerte. Yo me gano mi suerte, Liam. Hace años que te oigo decir eso, pero no te ha valido de mucho. O la gastas toda en librarte de los problemas. Ya sabes, los problemas me siguen donde voy. Venga, vámonos. Venga, creo que el capitán de la Berendree tiene problemas. Qué sorpresa, un trato con traficantes que sale mal. Todavía no entiendo por qué no me puedes decir qué hacemos aquí. Porque el Sevalier decidió no decírtelo. No éramos amigos, Liam. Y lo somos. Pero estos son negocios. No es asunto tuyo, Sey. Voy muy rápido para ti. Qué va, te voy vigilando. No sé a que te caigas y te hagas daño. Vamos. No hagamos esperar al Sevalier. Oh, no. Usó un secreto. ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos de mar ingleses. ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Berendree para ti. Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento. ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, Chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues sienta respeto. Te voy a enseñar modales, chico. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? ¡Bien, bien! Serás un nemo irresponsable. Caballeros, calma. Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca. La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos varados. Y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Che y yo le sacaremos. Vamos, atienda a sus hombres. Llévatelas. Te harán falta. ¿Hay cuchillo? ¡Epa! Ten cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. Muy bien. ¿Dónde están ahora tus amigos, rata? ¡Está atento! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! ¡Está atento! ¡Está atento! ¡Found you! Muchas gracias. Creía que me colgarían. ¡Gracias! Os estaba reservando a estos. ¿Qué he considerado? Puede que seas más útil de lo que pensaba. Hablando de inútiles, esos tarugos ya no necesitarán este navío. ¡Ah! ¿Qué? Nos cavamos el barco. ¿Sei? ¿Sei? ¿De muerte? Si lo quieres, Sei. Es tuyo. Y ahora, llevadme a mi barco. Ya has oído al Sevalier. Este navío es tuyo, Sei. Ponte al tiro. Algunos de los rescatados se nos unirán. Serán una gran tripulación. Tengo mis dudas sobre su capitán, pero tú, Sei, eres el marinero más experimentado de la hermandad después de mí. Además, nos vendrá bien otro navío, aunque sea esta mañana. Es mío, ¿verdad? Mi propio barco. Tu propia tartana marina, sí. Bah, con una capa de pintura y unos cañones nuevos, será digno de navegar por los siete mares. ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto. Ah, con una. ¿Qué? ¿Me están explicando? Está hecho un asco, pero todavía flota. Y se llama Morrigan. Morrigan, la estúpida reina hada que destrozó a Merlin, el sabio. Oh, es perfecto para ti, Sei. Morrigan era un antiguo dios. La reina de la guerra y dos. Estaba las hermas de los gemeros de ellos. Y dejo. ¡Clarga flotante! ¡Mi barco! ¡Se salvó un de 100! ¡Lo van a hundir! Pocamos a prueba el Morrigan, capitán Sei. ¡Listos para el combate! Morrigan, capitán Sei. ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Empezamos 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 bien! ¡Hacenlo como en los simulacros de seguridad! ¡Todo va a salir bien, chicos! ¡Sed positivos! ¡Empezamos bien! ¡Vamos 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 bien! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos bien! 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 Después de la gran purga del 2000, William Miles se convirtió en el líder de facto de los asesinos. Es un estratega astuto y despiadado, que ha entrenado a varios agentes infiltrados en Abstergo. Ok, nos vas dando un recuento de todo. A finales del 2012 capturé a William Miles en el Cairo y se lo entregué a Warren Biddick en Roma. Desmond, hijo de Miles, atacó a Abstergo y mató a Biddick y al maestre templario Daniel Cross. Huyó a un templo de la primera civilización en Nueva York. El 21 de diciembre asesinaron a Desmond Miles en el edificio de los precursores. William Miles, afligido, basó a la clandestinidad y dejó la hermandad en manos de Kevin Banks, que capitaneó un pequeño equipo por todo el mundo, intentando reconstruir las células de los asesinos. Hemos confirmado su existencia en Kioto, Moscú y París. Miles reapareció a finales del 2013 y se ha confirmado su relación con la infiltración en Abstergo Entertainment de Montreal por parte de los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane. Tanto Miles como Banks siguen sueltos. Da Costa ha puesto al satélite Akashicoplexus a barrer todo el planeta en busca de indicios de actividad de los asesinos. Aún tenemos que localizarlos. Bueno, ahí les voy a dar explicaciones a uno de todas estas cosas que van pasando. Debería yo que... Bueno, eso es... No tengo una buena excepción, ya hay tres. Pero ahora... Yo creo que por ahora lo que voy a hacer es... Todo computador que vea... Ah, bueno. Eeeeh... Este es acá abajo... ¡Oh, señor! Muy bien, el zoquete está en otra sesión de ánimos y yo he conseguido cafeína. Estoy en paz con el mundo. Bien. Esta misión no es muy de tu estilo, ¿verdad, jefe? Voy a ver qué nos dicen. Abramos este computador para poder seguir con las principales. Un televisión secundaria. Ok, tienes que pasar por esta. Bien, bien. Otro computador de 20. Ok, hay un mapa para los colores de ánimos. Ha pasado mucho tiempo. Aquiles. Adeguale. ¿Qué tal por las Indias occidentales? Bastante mal, me temo. Algo me dice que deberíamos hablar en privado. Ven. ¿Quién es ese? Es esa de Wale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. Practiquemos un poco. Después, debo ocuparme de otros asuntos. Dime qué ha pasado, viejo amigo. Ha sido terrible, Aquiles. La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Príncipe. ¿Cuántas pajas hubo? Miles. Ninguna familia salió indemne. Odio cambiar de tema en un momento como este, pero... Consiguió el hombre de Macandal completar su misión antes del terremoto. No lo sé. No se ha encontrado a Bandadati. Era un buen cimarrón. Uno de los mejores alumnos de Mac. Es una pena. Así que no sabemos si encontró el lugar. En efecto. Pero si había un templo bajo el mar, hubo mucho de Jigae. ¿Qué pasó? Además, te preocupa. Fueron robados. A ver. Dicen que la señora Hope estaba buscando. Llegas tarde. Hope, ¿qué me he perdido? La primera hora de entrenamiento. No paramos de entrenar. No paramos de entrenamientos. Vamos a ver. Sei. Sígueme. Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera. Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora. Tal vez. Pero todavía puedo enseñarte cosas. No paramos de entrenamientos. ¡Gracias! 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 ¿Qué era hora de que aparecieses? Dios me libre de hacer esperar a una dama. No soy ninguna dama. No lo olvides. Soy tu maestra. Y soy mejor que tú. Una de esas dos cosas es verdad, al menos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar. ¡Vosotros! ¡Haced algo útil y vigilad a Sheik! ¿Puedes matar sin que nadie te vea? ¿Estás en forma, Sheik? Agáchate y entra en la maleza. Sé paciente y alcanzarás a tu blanco. No hay duda de que te desenvuelves muy bien. ¡Bien hecho! Me sorprendes. ¡Ah! Un fardo de heno. Entra en él. Y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Ah, un pardo de heno. Entra en él. Y sorprende a tu blanco cuando se acerque. Bien hecho. Me sorprende. Lo has hecho mejor de lo esperado. Has mejorado últimamente, Shady. Bueno, pero que no se te suba a la cabeza. Facilito, facilito. Vale. ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros. Ten, usa estas. Pero son tuyas. Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito. Adelante. A ver. Dispara esos blancos. Tómate tu tiempo. Pero no tardes mucho, que tenemos más cosas que hacer. Recarga. Cualquiera le daría a un blanco inerte. Inténtalo con uno móvil. Vamos. Date prisa. Esa. 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 El tiempo se acaba. Bien hecho, Sey. Sigue así. Aquí les tiene algo más que enseñarte. Venga, ponte en marcha. Vamos a ir al entrenamiento y ahora sí, papi. ¿Cómo que era? Era comer. Sí. Dicen que te has convertido en un gran tirador. Un gran regalo. Gracias, mentor. Mi barco me espera, Aquiles. Los haitianos harán buen uso de tus provisiones. Confío en que recuperarás lo perdido. ¿Perdido? Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos. Un manuscrito de sabiduría milenaria y una caja con la que es posible entender su idioma. He seguido los templarios hasta esta costa, pero el resto depende de ti, amigo. Adiós, Adewale. Quien controle los artefactos accederá a los yacimientos de los precursores. Hay que recuperarlos o nadie estará a salvo. Quien controle los artefactos accederá a los héroes. ¿Por qué? No. No, no. 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 Quien. No. No. y 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 los templarios quieren entender estos artefactos sus espías han recurrido a muchos eruditos de nueva york también han avasallado a preguntas a muchas tribus y están mostrando el manuscrito de costa a costa nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes pero tenemos un nombre sabemos que lorence washington envió el manuscrito lorence washington hombre de negocios político de virginia y templario de alto rango sé que ya ha vuelto de las indias occidentales mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete eso quiere decir que se lo enviarán pronto shay investiga su contenido y encuentra a washington y cuando lo hagas averigua todo lo que puedas yo prepararé el morigán en qué piensa capitán no 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 Haití está muy cerca de Barbados, y su regreso a las colonias coincide con la llegada de los artefactos. Debemos evitar que los templarios controlen las colonias. Pase lo que pase, Lawrence Washington debe morir. Estoy seguro de que así será. ¡Que alaina el viento! ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡Ajustad el trinquete! ¡Clarga flotante! ¡Tanta vela como podáis! ¡A toda vela! ¡Un bloqueo, capitán! ¡Ah, qué mal! Sí, sigue a ese barco por tierra. Eso haré. Da un rodeo y lleva al Morrigan al otro lado. Sí, capitán. Sigue el paquete y encuentra a Washington. ¡Busquemos menos viento! ¡Plegad las velas! ¡Hay que parar en seco! ¡Plegad velas! ¡Temos algo de vela! Recuerda lo que te he dicho, sí. ¡Tirad el ángel! ¡Debe morir! Recuerda lo que te he dicho, Say. ¡Washington debe morir! No, no, no. Sí. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eso es jugar sucio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!